Cuatro estudiantes del grado 11 del Politécnico lograron el premio a la excelencia en un concurso nacional de robótica. Este logro les abrió las puertas para un evento internacional. Ahora los jóvenes esperan que los ayuden para lograr importantes resultados en el exterior. Al ganar el nacional conseguimos el cupo para poder representar no solo al colegio sino a Colombia en Estados Unidos, Dallas, Texas. Tenemos casi todo hecho, tenemos todo, estamos más que preparados y estamos muy confiados. Lo único que nos falta es el dinero. Sabemos, estamos conscientes de la cantidad de gastos que implica ir fuera del país pero tenemos las capacidades de ir. O sea, nosotros creemos que no debería importar cuánto cueste, lo que importa es que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, o sea, queremos hacer esto. Nuestras habilidades no deberían tener un precio que en este momento está en juego. Está en juego siquiera la posibilidad de poder sacar pasaportes, la posibilidad de sacar visa. Teniendo en cuenta que este viaje es a finales de abril, también el tiempo es algo en contra. Con este triunfo el Politécnico se convierte en ganador por cuarta vez en la categoría, pero las anteriores promociones no pudieron viajar por falta de recursos, por lo que esperan romper con esa brecha y ser ellos los portadores de importantes éxitos. Mi deseo es poder llegar a Estados Unidos y representar a Colombia, al colegio y mostrar que sí, sí podemos, aunque tenemos dificultades y nos hace falta apoyo económico, lograr resaltar en Estados Unidos. Nosotros desde el año pasado, que empezamos con el equipo, le metimos mucho empeño, tanto horas de nuestras vacaciones propias, porque vinimos en casi diciembre, empezamos a hacer esto, también horas de nuestro estudio, porque nos han dado el permiso de no asistir a clases para armar el robot y demás. Entonces nos hemos esforzado, hemos dado nuestra plata, nuestro propio tiempo y todo eso siento que nos lo merecemos. Durante la competencia, el Politécnico fue el único equipo que pasó directo a la final, por lo que confían en sus talentos y de esta manera esperan que las autoridades los ayuden y si es posible, los corazones generosos les brinden el apoyo para cumplir su sueño de representar la institución. Gracias. 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 Gracias.